Música Muy mala Ahí estamos viendo, estaban escuchando la voz de la legisladora Paula Oliveto que está con nosotros de la Comisión Cívica, ¿qué tal? Vamos a hablar de Alejandra Magdalena Gil Carbó, Procuradora General de la Nación Jefa de la Justicia acá, sigue siéndolo, es la jefa de los fiscales, de todos los fiscales pero la que maneja a los fiscales de Justicia Legítima, fundadora de Justicia Legítima está siendo investigada en una causa judicial por posible corrupción en la compra de un inmueble Perón 667 porque un grupo de hermanos, uno de nombre de apellido Belín y persona hermano de madre otro de apellido Til, se involucraron Hicieron el negocio de su vida, digámoslo así, porque lograron comprar una, digamos, lograron hacer ser de intermediarios, la comisión, la famosa comisión inmobiliaria en este caso que siempre es el 3, 4%, bueno, ¿cuánto llegó, Nico? 18. 18%. Y esto es así, esto no está en duda, esto lo reconoce la propia Procuradora lo que dice es que fue un negocio entre privados en el que ella no intervino que fue un, casi que le echó la culpa a Belín, que era el subdirector general de administración de la Procuración que era su mano derecha en el contrato de designación de Belín, que hoy publicó Marla Vieri en Infobae dice que dependía directamente de Gil Carbó ella lo suspendió en el cargo, pero hay nuevas acusaciones en operaciones inmobiliarias de Gil Carbó porque hemos detectado, estaba en el juicio político, en el pedido juicio político de la coalición cívica y pudimos chequearlo nosotros también que Gil Carbó alquiló un edificio de 8 pisos en Corrientes 1615 que tiene entrada por dos calles Estamos viendo Sí, ese edificio, es el dueño de Racing, ese edificio, el presidente de Racing de Víctor Blanco ¿Y qué pasó? Lo alquiló en julio del 2015 a este enero del 2016 a casi un millón de pesos por mes y ese edificio no entró nunca ningún empleado de la Procuración O sea, ese edificio se alquiló para que funcione una parte de la Procuración por un alquiler de un millón de pesos por mes Y 960 mil Se suponía que iba a durar dos años Tres Tres años duró seis meses y en los seis meses en que la Procuración pagó casi un millón de pesos por mes nadie cruzó la puerta del edificio Nadie ocupó una oficina Nadie trabajó de 8 a 17 Solamente arquitectos Además le compraron a Blanco muebles por 200 mil pesos Dejame los muebles le dijeron Sí, los llevamos y le devolvieron el edificio Estamos acá con, bueno, Pablo Oliveto que le habíamos presentado antes Que van a presentar con Carrió una denuncia Y sí, esto amerita ahora una denuncia penal Hubiésemos querido que prosperar el juicio político Porque es el ámbito donde Gil Scarbo debería dar explicaciones de todas estas operaciones No se dio Pero me parece que es importante puntualizar cómo se dio esta contratación Esta contratación se dio a través de una licitación Pero se adjudicó no a la oferta más económica Sino a la oferta más conveniente Esto que es una decisión discrecional de la propia administración Que decidió que una oferta que tenía el 35% más Que el valor dispuesto por el Tribunal de Tasación de la Nación Era la oferta más conveniente O sea que hubo una decisión de la administración En otorgarle esta propiedad A adquirirle, no, alquilarle la propiedad a Blanco Esta renta es fantasma Sí, repregunto porque a ver si entiendo yo Esto es de la ignorancia Cuando en general las licitaciones, en términos generales Tienen condiciones Con lo cual los que ofertan Ofertan se supone algo que Esto se ajusta a lo que están pidiendo Es decir, un edificio de determinada característica En determinada zona, supongo Y los técnicos te dicen El presupuesto oficial es este Vos no te deberías exceder Si Giscarbo aplicara el reglamento de compras y contrataciones De la administración pública El desvío entre el presupuesto oficial y la oferta Podría ser hasta el 20% Pero como ella tiene un reglamento mucho más benévolo Lo puede llevar hasta el 35% Esto merece por lo menos ser explicado Lo que dice la doctrina Es que cuando vos elegís la oferta más conveniente Que no es la más económica Y que la propia administración Es la que dice por qué es conveniente Vos tenés que acreditarlo fiacientemente Motivarlo Esto no está acreditado Yo tengo acá el expediente entero No está acreditado Además, muchas mentiras hay en el medio Vamos a hablar del tiempo Sí, ahora lo hacemos Pero está Víctor Blanco Rodríguez El presidente de Racing Club en línea Que es el dueño de ese edificio Nos escucha Víctor Blanco aquí Luciana Geuna, Nacho Otero y Nicolás Buñas Que los saludan ¿Qué tal? ¿Cómo estás Nicolás? ¿Cómo bien? Un saludo para todos Bueno, ¿nos puede contar un poco la historia? ¿Qué es lo que pasó con su edificio? No, es muy sencillo Es un edificio que yo compré Hace cinco años Y estuvo alquilado a NSR En un momento dado NSR se le venció el contrato Y se fue Estaba en otra propiedad ¿Usted está hablando del Consejo de la Magistratura? No, no, no NSR es una empresa que se dedica A la industria Una firma americana Que fue a la que le compré yo el edificio En su momento Y bueno Una vez que se han ido El edificio se puso en alquiler Y ahí aparecieron Dos potables inquilinos Uno era el Consejo de la Magistratura Y bueno El que alquiló también Definitivamente El edificio se Hizo una compulsa De precios Con tres edificios más Con dos edificios más Este era el tercero Y bueno Y los valores Que se alquiló Eran los valores de plaza Son los valores de plaza De hecho NSR Que estaba pagando En ese momento Un poco más quizá todavía Que lo que están pagando La Procuración ¿A usted le llamó la atención ¿A usted le llamó la atención Que nunca se haya ocupado? Bueno Es un tema De propietario Es un tema Que yo alquilé Me llamaba la atención Que ya empezaba Que ya empezaba la obra La obra no empezó nunca Pero bueno Y a los cinco o seis meses Me comunicaron que se retiraba Creo que fue en el mes de enero Febrero Blanco ¿Cómo le va? Nacho Tero Le saluda ¿Qué tal Nacho? El dinero ¿A usted le llegó Alguna parte de este dinero? ¿Le llegó algún dinero Por parte de la Procuración De la Nación? No Ganó el alquiler mensualmente Este Bancarizado Como correspondía No hubo otro dinero Claro Porque lo que se había Se había firmado Una adenda Que tal vez se le adelantaba Parte del alquiler Por algunos meses Esa adenda está firmada Y no se sabe si La Procuración Giró el dinero No a usted O hacia otro lado ¿No? Alrededor de tres millones Y medio de pesos No me llevo así Desconozco Eso fue en algún momento Una negociación Si me interesaba Este Cobrar unos alquileres Adelantados Bajando el precio Del Exacto Que a mí no me interesó Y bueno Pero no pasó más que eso ¿No? Blanco ¿Cómo le va? Le hago una pregunta Con respecto al alquiler ¿A usted qué información El alquiler supongo Que era por un plazo mayor De haber sido tres años Más o menos Tres años Y cuando Digamos El edificio Se alquila Le empiezan a pagar Y en qué momento Le dicen que se va a rescindir El contrato Y por qué 60 días antes Porque No tenían presupuesto Supuestamente No tenían presupuesto Y tenían que entregar El edificio Porque Usted antes decía Que el consejo De la magistratura También se lo quería Alquilar Y a mí ¿Qué pasó? ¿Usted prefirió La compulsa Con el No, no, no Lo que pasó ahí A veces uno Peca de De respetar la palabra Y realmente Virtua El tema De la licitación ¿No? Que es como si Le hubiesen ido A buscar el edificio Y no que él Hubiese tenido La voluntad De presentarse Y preparar Para una licitación Después Él manifiesta La adenda Nosotros tenemos Acreditado Que la adenda Fue firmada Después dice Que Sí, lo que dice Es que sí Está en conocimiento De la adenda Solo que él No cobró Ese dinero Porque él no quería Ese sistema de cobro Bueno, pero Independientemente De que le vamos a creer Al señor Blanco Lo cierto Es que la adenda Fue firmada Lo que generaba Un derecho Para Blanco Y una obligación A partir de la firma Para la procuración Lo que es Muy perjudicial Todas estas cuestiones Las tendría que estar respondiendo En el juicio político Gils Carbos Y se sustanciará Un segundito Y la ausencia De presupuesto Que es el argumento Que le esgrimieron A Blanco Tomando en cuenta Lo que dice De la lectura Del expediente Lo que vos tenés Es el resguardo Presupuestario La afectación Presupuestaria Que demuestra Que el presupuesto Estaba Eso está acreditado Eso es irrefutable La procuradora general Alejandra Magdalena Gils Carbos Sacó Un comunicado Una aclaración Dice Respecto al trámite Del alquiler De este inmueble Básicamente Lo que dice Es que El inmueble Se dio de baja Porque El objetivo Para alquilarlo Había sido Dar cumplimiento Al cronograma De implementación Del nuevo código Procesal penal Acusatorio Que había sido Dispuesto Por el Congreso De la Nación En el año 2015 Eso es falso Es una motivación Falsa ¿Por qué? Yo te leo La adjudicación Del alquiler Esto está En el boletín Oficial Del 3 de julio Del 2015 El objetivo De la locación De este edificio Que fue una renta Fantasma Era dar respuesta Adecuada A la infraestructura Edilicia Derivada De la Creciente Dotación De personal Que se experimentó En el área De apoyo logístico Y administrativo De las áreas De reciente creación O sea De las nuevas fiscalías Acá En la adjudicación El objetivo Lo estás leyendo Como para que se entienda Esto es Esto salió En el boletín El 3 de julio Del 2015 Cuando le empiezan A pagar el alquiler A el señor Blanco Hay un problema De hechos Y de espacio De tiempo Digo En la aclaración De Gil Carbó Ella dice Que se dio de baja Porque No se implementó El código Procesal penal Esto Fue por un decreto De Macri De diciembre Del 2015 Del 29 De 29 de diciembre Del 2015 Ocurre que justamente Para atrás Es el tiempo En el que no fue Ocupado el edificio Desde julio A diciembre No fue ocupado Y ni siquiera Se sabía Perdón Si Macri Iba a ser presidente Si Scioli Iba a ser presidente Y si se iba a implementar O no El código Procesal penal Y además Que hay una mentira Yo digo mentira Técnicamente Está mintiendo En lo que es La motivación Porque El código Procesal Era por etapas A los pocos Tiempo No podés Llenar De personal Designar Todo el personal Concursar A los fiscales Materialmente Es imposible Y además Porque Lo cierto Es que La doctora Gil Carbó Sabe Que en Fuero Correccional Pasaban las competencias A la ciudad De Buenos Aires Porque ya había votado El senado El tercer convenio Por lo pronto Para la ciudad De Buenos Aires No era necesario Ese edificio ¿Y por qué crees Que pasó todo esto? Nos faltó una parte Del cuentito Que fue la comisión Que cobraron Por el alquiler ¿Acá también? Un millón Trescientos mil pesos Estaban presupuestados ¿De comisión? Sí Me ha sorprendido Está en el expediente Lo leyó más en detalle Sí ¿Y se sabe quién lo cobró? Pero no me diga Que el hermano Del medio hermano No, no No coincide No coincide Pero estaba presupuestado Es la fiesta De las comisiones Completamente aclarado El tema Como vos terminaste En la nota Esto continuará Sí ¿Cuál es la denuncia Que van a presentar Después? ¿Por qué delito? Bueno Nosotros vamos a solicitar Que se investiguen Todas estas cuestiones En virtud de que El juicio político Es una vergüenza Pero no prospera Hay que empezar A preguntar Al resto de los bloques Si con una situación Procesal Tan complicada De la procuradora No es importante Que se investigue En el Congreso Que es el organismo Que es el cuerpo Pertinente Pero a partir de esto Creo que esto Tiene que ver Con la matriz Que está investigando El fiscal Tayano Y el doctor Alcolini Y puede contribuir A entender Cómo fue el manejo Presupuestario Lo que tiene que ver No solo con la compra De edificios Sino también Con los alquileres Teniendo en cuenta Que un alto porcentaje El presupuesto De la procuración Va para los alquileres Sí, es casi una inmobiliaria La procuración Estuve revisando Todas las contrataciones Y son todas Cuestiones que tienen Que ver con inmuebles En el trotero Estuvo De paseo Por los edificios De Los alburos Los edificios De la procuración Que están Bajo sospecha Ahí está Perón 667 Que es Es lindo Ese edificio Fue de la familia Bember Los fundadores De De la cervecería Quilmes Tal vez en esta historia Todos los caminos Conduzcan a Quilmes Porque El director Administrativo De la procuración Que fue suspendido Belingui Era Funcionario De Aníbal Fernández Antes Su hermano Otro Medio hermano Otro Medio hermano Til Era el funcionario De Aníbal Fernández A cargo De la informática Del sistema Nacional De la nación Y el que cobra La comisión Es el único Es otro til Que no era funcionario Era corredor de seguros Así es Que no tenía nada que ver Con la ley inmobiliaria Pero que se llevó Cuánta plata En Ico De comisión Más de medio millón De dólares Así es De comisión Todos hermanos Por venderle Un edificio A la procuración Sí Por eso digo Todos Como no sea Quilmes Salí en Fernández De Quilmes Quilmes Sí Termina la idea No porque Quiero decir algo Ahí estamos viendo Otro edificio más Que es Perú 545 Ese edificio costó 42 millones de pesos Y ahí iba a funcionar El sistema El organismo Llamado DATIF Que era el que Iba a manejar Las escuchas Telefónicas ¿No? Este organismo Pasó a la Corte Suprema Y ahora Ahí funciona Otro organismo Llamado DATIF Que Tiene Que ver También con Cuestiones De tecnología Y espionaje Porque según La propia página Oficial Del Ministerio Público Fiscal DATIF Que está al mando De la fiscal Cristina Camaño Puede Entrecusar Llamados Puede Intervenir En causas Penales En cuestiones De inteligencia Incluso Gil Carbó En una de sus Resoluciones Dice Que hasta que No se resuelva Bien el tema De las escuchas De donde iban Ella iba a seguir Con el organismo Este adelante Cambió el nombre Pero tal vez No haya cambiado Tanto Los El trabajo Que se hace ahí El trabajo Si Un dato importante Para cerrar esto La expansión De la Procuración Durante la gestión Gil Carbó Uno podría Si separábamos La política Era bueno Porque era necesario Que hubiera más edificios Había una queja Importante Los fiscales El problema Además de todos Los problemas Que ya venimos contando Sobre cómo funciona La Procuración En estos años Es esto Es que resulta Que en esa ampliación Edilice Que a lo mejor Los fiscales Estaban contentos Resulta que atrás Encontramos Que está habiendo Un número Importante De negocios Sospechosos De personas Y de personas Exacto Que cobraron De modo muy sospechoso Comisiones para este tema ¿Cuánto dinero manejo La Procuración? ¿En cuánto? No, hay sin ¿En tres años? Es mucho porque Además subió Sustancialmente En presupuesto Ustedes no se olviden Que de 3.500 empleados Que tenía Rigi Ahora los duplica Estamos en 6.200 Sí, sí, sí Por eso se empleó Y llegó a manejar 2.000 Creo que el último presupuesto Es de 2.600 millones ¿Es controlado por algún organismo De control de gobierno? La GN nunca pudo entrar? ¿Por qué la auditoría Nunca pudo entrar? Porque Gil Carbo no quiso ¿Y eso por ley? Bueno, ella tendría que haber entendido Que la ley de administración financiera Así lo determinaba Se presentó la GN en la gestión del doctor Despuy Y no pudo No pudo Todavía no puede Estamos hablando de la jefa De todos los fiscales federales de la Argentina Que es probable que Dentro de las próximas semanas Pase la historia Por ser la primera procuradora general de la nación Que suba los 14 calones de Comodoro Pi A declarar en indagatoria En un caso de corrupción